hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo 7 es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas acá abajo es totalmente gratis en esta ocasión vengo con un nuevo segmento del canal vamos a probar dulces chilenos o golosinas o como le quieran decir déjenme agradecerles a david uretra que es un amigo youtuber que sin él este vídeo no podría ser posible ya que él estuvo viajando justamente a chile y me trajo todo todo lo que yo le había pedido así que bueno david un saludo enorme para vos un abrazo y nos estaremos viendo pronto bueno gente como pueden ver acá tenemos los dulces hay bastantes comenzaremos a probarlos y veremos qué tal son ya que nunca he tenido la posibilidad de probar algunos dulces chilenos vamos a estar acá en la mesa vamos a comenzar con el tobogán no sé si lo alcanzan a ver parece una especie de goma grande el olor de como olor así a tutti frutti y a varios sabores y es esponjosa se deshace en la boca cuando entra en contacto con la saliva se empieza a desintegrar automáticamente no está mal eh no está nada mal aprobó bueno ahora vamos a continuar con un snack un snack sneaker algo así se llama no sé si lo ven vamos a ver qué es lo que dice que tiene o de qué se trata y ese chocolate es relleno de caramelo ese cacahuate maní y no agua vamos a probar a ver qué tal es chiquitito si vamos a probar a ver qué tal es mmm tiene caramelo adentro no sé si el mero no es como un dulce de leche si no es un caramelo caramelo no está nada mal me gusta este más que este mmm me lo voy a comer todo mmm definitivamente es el mejor de ver lo vamos a dejar acá si no vamos a estar dos horas elevando vamos a continuar con una marca de auto chocolate un trencito de la marca Nestlé no sé si lo ven ahí dice chocolate de leche bueno ninguno de estos acá existe aunque creo que este me parece que lo he visto pero nunca lo había probado vamos a probar un trencito trencito viene para partirlo en varios pedacitos así que ya que está lo vamos a cortar chocolate 100% chocolate tiene otro sabor el chocolate tiene otro sabor el chocolate es como que tiene más sabor a leche parece o sea a comparación de los de acá de Argentina no está mal pero repito entre este y este me quedo con este todavía que venía relleno con caramelo bueno acá también nos han traído unas unas tipo de galletas que lo ven unas galletas costa de chocolate dice galletas sabor chocolate no creo que haya mucha diferencia pero bueno lo vamos a probar si tienen muchas hay un paquete grande vamos a probar y este trae varias receptas de galletas me rompió la galleta voy a sacar una galleta sana ahí está cuando lo voy a probar vamos a probar vamos a probar Son como arenosas, también, en cuanto hacen contacto con la hoja, como que se empieza a desintegrar todas las galletas rápidamente. Acá en Argentina hay unas que se llaman chocolinas, pero no es lo mismo, no está mal, pero insisto, no le gana nada. Continuamos con algo que me llamó la atención de la bolsa, que es esto, es un frujel XL piña, ahí si lo pueden ver. Es como una especie de caramelo pero en forma de gomita, y por lo que dice acá debe ser el sabor piña. Vamos a probarlo. Ya de por sí, es todo azucarado, está todo lleno de azúcar. Sí, el sabor es piña, así que. Bastante complicado de cortarlo. No está mal. Está bueno, un sabor fruta, sí, un sabor piña. Es como una gomita pero en forma de caramel. Bueno, vamos a continuar. He visto unos caramelos acá, que hay de tres. Caramelos. Old England. Parece que acá esos no existen. Este es de café, este es de café, el rojo este. Después hay uno que es de coco, uno verde, como pueden ver ahí. Y después está este azul, que dice que es de butter cotton. Algo así. Butter cotton. Bueno, mi inglés es malísimo, así. Como pueden ver ahí. Así que bueno, vamos a probar el azul. A ver qué tal es. Un caraperito parecido a los que hay acá. No. No me acuerdo el nombre, pero son muy parecidos. Pero estos son más blanditos, más blanditos que los que están acá. se hacen como una goma, se hace difícil de masticar. Es muy parecido a los que están acá, que tienen otros nombres. pero son muy parecidos. Bueno, estos dos no los vamos a probar porque es prácticamente lo mismo. No noté la diferencia del sabor, o sea, no noté dulce leche nada más. Vamos a continuar con... Acá hay unas especies de chupetines. Tengo dos iguales. La marca Arcor. Bueno, acá tenemos la marca Arcor, pero este chupetín no lo he visto nunca. Es un chupetín... Buterin. Ah, esta marca, la marca Buterin, algo así, nosotros lo tenemos en formato de dos caramelos, pero no en chupetines. Vamos a probarlo, a ver qué tal es. ¡Wow! Todo de dulce leche. Un chupetín de dulce leche. Nosotros tenemos esto en formato de caramelos, no en formato chupetín. No lo muerdan, casi un diente, como alentro. Me saqué la mitad del chupetín, pero... No, no, no lo muerdan, me queda muy duro. Dos horas después... El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Es interminable el chupetín, o sea... Pueden estar horas y horas, para la que un chupetín para todo un día. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, la verdad es que lejos, lejos, este chocolate le ganó a todos. Este fue el favorito mío. Así que bueno, ya saben. Bueno, déjenme mandarle un saludo a David, gracias, gracias por haberme alcanzado todo esto. La verdad es que muy rico todo, no me desagradó ni nada, pero bueno, tengo mis preferidos que es de chocolate relleno de caramelo. Así que bueno, ya saben, si les ha gustado este video, déjenme un like. Suscríbanse al canal si no lo han hecho aún, que es totalmente gratis. Acá abajo les voy a dejar mis redes sociales para que me puedan seguir. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Hola!